Con su sombra de estrella, con su terciopelo viento, con sus alas de luna abiertas, con su polen secreto, lanzando juncos al plenilunio mar de su danza néctar. Ella abanica el ombligo de las cosas y suspira su venganza de amor, sentada en el umbral del silencio, contemplando la huida vacilante de los pájaros. La noche cae en un lila profundo, la luna cierra sus párpados y el viento agita destellos en los árboles. Dibujando la frase desnuda, dentro de un péndulo de mariposas agitadas. Se abren las montañas para que un río de preguntas moje sus orillas. Se vuelcan las ánforas, arrojando los diamantes del sentir venidero. En la pleamar de los decapitados caracoles. En la arena blanca donde las huellas salvajes del hombre nuevo viajan en todas direcciones. En los eclipses y en las olas, el pincel de Dios pregunta por tus ojos. El pincel de Dios El pincel de Dios